Ban Plus con su cuenta custodia en divisas a nombre de tu condominio. Ayuda 24, atención médica domiciliaria para tu conserje y la comunidad. Vital Clean, higienización y limpieza profunda para casas y apartamentos. Acredita una opción para disminuir la morosidad en el vecindario. Servicios, MGA, planes y ejecución de mantenimiento integral para condominios. Mapoca, materiales de construcción de calidad directo a tu comunidad. Llena todo, tu aliado para vender sus productos en el condominio. Presentan la sección micondominio.com en El Solidario. Tenemos ahora a la vecina Ángela de López desde La Urbina, aquí en el municipio Sucre. Le plantea micondominio.com y al Solidario de la Televisión, tengo dos locales comerciales. Perjudicados por filtración. Hemos hecho el llamado a la Junta y no se ha logrado nada. Te pregunto en el IA, ¿a dónde debo acudir? Sí, Ángela, gracias por el correo. El correo explica muy bien las circunstancias, la situación. Realmente la Junta tiene que actuar, tiene la obligación de actuar. Ángela, si la paralización de la Junta de Condominio, es decir, de la comunidad de propietarios, y es bueno que la comunidad de propietarios, los vecinos del edificio, sepan, Juan Eleazar, que si la Junta no actúa, le va a ocasionar a la comunidad de propietarios un gasto extra, porque la vecina puede demandar y porque si alguien es perjudicado por esa falta de actuación de la Junta de Condominio, toda la comunidad va a tener que pagar. Así que, por favor, vecina, hazles conocer este video que va a estar colgado en YouTube a la Junta de Condominio. Ellos tienen la obligación de actuar y actuar con suficiente velocidad, con rapidez, con apremio. Y tú puedes ir, porque tú vives en el municipio Sucre, puedes ir al edificio Giorgio, allí buscas al juez de paz, al director de justicia municipal, Francisco Hernández, que tiene competencia en esa materia. Y si te causan un daño y quieres ir más allá, puedes ir a la Fiscalía Municipal, que además queda allí mismo en la Urbina. Sí tienes a quién acudir y esa Junta de Condominio debería actuar para no llevar a la comunidad a un problema mayor. Van Plus, con su cuenta custodia en divisas a nombre de tu condominio. Ayuda 24, atención médica domiciliaria para tu conserje y la comunidad. Vital Clean, higienización y limpieza profunda para casas y apartamentos. Acredita, una opción para disminuir la morosidad en el vecindario. Servicios, MGA, planes y ejecución de mantenimiento integral para condominios. Mapoca, materiales de construcción de calidad directo a tu comunidad. Llena todo, tu aliado para vender sus productos en el condominio. Presentaron la sección micondominio.com en El Solidario.